Bien, vamos ahora a hacer la instalación del SKSE para Fallout 4, para ello vamos a abrir nuestro navegador, podemos escribir F4SE y nos va a salir específicamente la página donde se encuentra alojado el mod. Para el video vamos a estar utilizando la versión que está contenida un archivo Winzip o un archivo zip, no vamos a estar utilizando el instalador, así que hacemos clic y la descargamos. Una vez descarguemos el mod, obviamente ya debemos tener instalado nuestro Nexus Mod Manager para hacer este tutorial, así que si no lo has hecho hay unos tutoriales que ya están disponibles en nuestro canal sobre cómo instalar el Nexus Mod Manager, así que si no lo has hecho puedes pasar a verlo para que entonces puedas hacer este tutorial. Una vez lo descargamos lo que procedemos es a descomprimirlo. Yo estoy usando Winrar, yo le voy a dejar en la descripción del video el enlace. Una vez lo descomprimimos, lo abrimos y vamos a encontrar una serie de archivos archivos como tal. ¿Qué vamos a hacer con esos archivos? Bien, vamos a ir a nuestra carpeta de Fallout, donde está el disparador de Fallout, el Launcher y demás, en esa carpeta y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos estos archivos que están sueltos con excepción de las dos carpetas. Lo seleccionamos, lo arrastramos y lo soltamos en la carpeta de Fallout 4. Una vez tengamos ya esos archivos ahí, podemos entonces minimizar o cerrar esa pantalla. Y lo que procede ahora es este archivo que dice Data. Lo que vamos a hacer es que vamos a comprimirlo en un archivo ZIP o un archivo RAR del programa Winrar. Esto no se va a utilizar, esto es para los diseñadores de mod, eso no lo vamos a estar utilizando. Abrimos el botón derecho de nuestro ratón, vamos aquí a añadir a un archivo, y entonces vamos a cambiarle ese nombre. Yo le voy a estar poniendo F4SE, que es el nombre como tal del SKSE para Fallout 4. Usted puede también poner SKSE, Fallout 4 o Script Extended, lo que usted entienda. Yo le voy a poner F4SE. Le doy OK y él me crea el archivo como tal de data comprimido. Lo que voy a hacer ahora es arrojarlo a la pantalla del Nexus Mod y una vez lo haga, voy a buscarlo en la parte de arriba y voy a proceder a activarlo. De esta manera, ya queda nuestro mod del SKSE debidamente instalado utilizando el Nexus Mod Manager en nuestro juego de Fallout 4. Una vez nosotros instalamos el script extender, el SKSE, para accesar el juego de ahora en adelante, no vamos a utilizar ya el ejecutable de Fallout 4 o el launcher. Ahora entonces utilizamos el ejecutable del SKSE. Simplemente lo que vamos a hacer es un doble clic y lo abrimos como normalmente lo abrimos con el Fallout, el ejecutable de Fallout o el launcher. Pero si queremos, si deseamos, podemos crear, para no tener que estar entrando aquí en la carpeta de Fallout 4, podemos crear un atajo, un shortcut en la pantalla principal o en el desktop. Simplemente seleccionamos el ejecutable del SKSE y oprimimos el botón derecho de nuestro ratón y vamos a la opción Desktop Create Shortcut. Una vez tenemos ese archivo creado, si queremos modificar el icono, oprimimos el botón derecho de nuestro ratón, vamos a las propiedades o properties, vamos a donde dice Change Icon, cambiar el icono. Damos OK, vamos al botón de Browse y vamos a buscar nuestro juego. Una vez encontremos nuestro juego, vamos a seleccionar el icono de Fallout, le damos a abrir, Open, ya lo tenemos aquí, le damos OK, Aplicar, OK y ya tenemos nuestro icono, nuestro atajo o shortcut de SKSE para Fallout 4 con el icono de Fallout. En mi caso, yo le voy a dar un Rename y voy a eliminar esa palabra que dice Shortcut y lo voy a depositar dentro de la carpeta de Fallout que tengo. En el desktop o en la pantalla principal en la computadora. Una vez hallamos eso, ponemos entonces a abrir nuestro juego para verificar si está corriendo el archivo del SKSE que acabamos de instalar. Bien, para verificar la versión que instalamos recientemente del SKSE, oprimimos nuestra consola de comandos utilizando el botón de la tilde que está debajo de la tecla de Escape y al lado de la tecla del número 1. Y ahí vamos a escribir lo siguiente, Get F4 SE Version y oprimimos Enter. Con eso nos da la versión que tenemos instalada, que es la 0.6.9. Y con eso podemos saber que obviamente el SKSE está corriendo y qué versión está instalada. De esta manera terminamos lo que es la instalación del SKSE para Fallout 4. Hasta la próxima.